Ahora sí vamos a entrar con nuestro invitado, nuestro tercer invitado de este día viernes. Vamos a saludar con el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales e investigador. Vamos a conversar con él estos próximos minutos y él también tiene su canal que se llama El Profe de Rí. ¿Cómo está Jesús? Gracias por tu tiempo para conversar con nosotros en esta mañana acá en Ecuador. ¿Qué tal Jaime? Gustavo, buenos días, les mando un cordial saludo y un abrazo hasta Guayaquil. Qué gusto estar con ustedes. Gracias Jesús. El Profe de Rí, ese es tu canal, ¿no? Sí, Profe de Rí, así le decimos a las siglas de Relaciones Internacionales porque me dedico a hacer análisis de escenarios regionales, geopolítica, paz y guerra y sobre todo de pues escenarios prospectivos también. ¿Y qué tiempo tienes haciendo este tipo de programas o periodismo allá en México? Mira, haciéndolo para otros ya llevo como 15 años, haciéndolo para mí y para los míos apenas en el tema de la pandemia. Decidí meterle duro a la creación de contenido porque como lo decía el invitado que me antecedió, o lo decían ustedes, es tan importante los medios alternativos en el mundo digital que tienen un alcance incluso a veces mayor que los medios corporativos que siguen viviendo. Por eso le llamamos tradicionales de la tradicional pauta o en México le decimos del tradicional chayote. Chayote. Chayote es como pauta. Sí, que viven a costa, no solamente de lo que les dan los patrocinadores o los aquellos que quieren anunciarse con ellos, sino principalmente de lo que los gobiernos les dan para que no los golpeen o para que hablen bien de ellos o para que simple y sencillamente ayuden a seguir manteniendo a la gente fuera del foco de atención de lo realmente importante. Entonces yo descubrí, digamos, trabajando anteriormente para otros medios de comunicación o apoyando a otros proyectos de comunicación alternativa el potencial que tenía. Muchos compañeros en la universidad se burlaban de mí, me decían el influencer porque tenía cuatro o cinco mil seguidores y de pronto, esto al inicio de la pandemia, después de la pandemia alcanzamos los cien mil seguidores y desde entonces hemos ido creciendo sin prisa pero sin pausa, pero lo que ha hecho me parece que nos estamos posicionando bien es que siempre tratamos de ir a la fuente primaria, siempre contrastar y también poner en contexto las fuentes secundarias o fuentes terciarias, es decir, algo como lo que hacemos en por escrito pero ahora verbalizándolo de tal suerte que nuestras audiencias pueden ir a contrastar lo que nosotros decimos, lo que nosotros publicamos con cualquier otro medio del mundo y se dé cuenta que no hacemos clickbait, no somos amarillistas ni sensacionalistas y que si bien somos, tenemos una clara, un claro posicionamiento con respecto a los temas en el mundo, eso no le hace perder la honestidad intelectual, es decir, no somos objetivos pero somos honestos intelectualmente porque defendemos con fuente primaria en su mayoría lo que decimos este Jaime. No sé si tuviste una nota que pusimos de un canal de acá de nuestro país hace unos minutos, una nota que llevaba una carga de odio, de persecución, de bronca hacia el progresismo, pero descalifican y califican al que ellos quieren, lo ensalzan, acá en nuestro país eso ocurre, cuando quieren poner de ministro a un personaje X, a ese personaje lo hacen analista en ciertos temas y resulta que después de dos, tres meses ya lo ves ocupando una cartera de ministro cuando es, cuando hay gobiernos de derecha, ¿no? Y eso ocurre acá. Acá hay un ministro de energía, hubo un ministro de energía que fue ministro hace como 35 años en el gobierno de Febrez Cordero, el señor Santos Alvite, que ahorita está posiblemente le van a hacer juicio político en la Asamblea Nacional. Resulta que ese señor salió como experto energético en petróleos y todo hace como dos años. Se paseaba por los medios tradicionales, lo entrevistaban, lo invitaban, lo invitaban, lo invitaban, lo invitaban, hasta que pegue el salto, otra vez regresó, ya como para su jubilación. Eso hacen los medios acá. No sé si allá también ocurra lo mismo. Sí, los medios chayoteros, como les llamamos nosotros, estos que dieron de la pauta, hacen exactamente lo mismo. Y lo grave de todo esto, para su credibilidad, mira, yo parto de esta idea que es muy básica en la ciencia política, este concepto de legitimidad que aporta Max Weber, esta expectativa del bien ser, bien hacer, bien decir, del deber ser, que le permite, esta percepción colectiva que le permite a alguien ostentar autoridad en razón de que cumple justamente con la expectativa del bien ser, bien hacer, bien decir, y que te evita problemas de gobernabilidad y que te evita o te aumenta la confianza en aquellos a los que te diriges. Me parece que desde que los medios de comunicación corporativos y los gobiernos aliados a esos medios corporativos pierden de vista la importancia de la legitimidad, más allá del lucro, por el lucro mismo, en tiempos de la era digital, en tiempos del internet, quedan rebasados. Sí, por lo que podemos ir haciendo humildemente, los cacahuatitos como nosotros, que le llamamos, pero también por lo que dejan de hacer, por la manera y el estilo que tienen justamente para mentir, que cada vez lo despistan menos o en la era de internet, como todo queda grabado, pues cada vez se desnuda más a qué intereses, a qué intereses vienen sirviendo. Y mira, por ejemplo, acá en México ha ayudado muchísimo, por ejemplo, que el presidente López Obrador, en ejercicio, en el ejercicio de lo que llamamos la mañanera, con todas sus altibajos, con todas sus luces y sombras, ha ayudado a politizar a la gente de a pie, al ciudadano de a pie, al ciudadano que simpatiza con López Obrador, es una audiencia casi cautiva, y López Obrador gusta mucho de hablar de la historia, no solamente de la historia contemporánea, sino de la historia prehispánica, y desde la época prehispánica, la época colonial, hasta nuestros días, y conceptos como neoliberalismo, comunismo, socialismo, marxismo, capitalismo, distribución, desigual de la riqueza, y eso hace que, por ejemplo, para nosotros, que anteriormente, es decir, antes de López Obrador, intentábamos en medios de comunicación, problematizar estos conceptos, la gente no nos veía, no nos oía, se aburría muy fácil. Ahora que este señor ha estado utilizando el foro de la mañanera, para decirle a la gente, miren, pues esto había antes, esto es lo que tenemos ahora, y para allá queremos ir, pues la gente ya necesita nutrirse de que alguien que le explique estos conceptos, y nos ha facilitado bastante la vida, quienes queremos, pues, posicionar el debate más allá de los gritos y de los sombrerazos, sino hablar de conceptos, y en lugar de matar al mensajero, ponernos a discutir sobre el mensaje en sí mismo, este, Jaime. Y eso le molesta a los grandes medios, que el presidente López Obrador tenga las mañaneras, es un espacio donde él puede desmentir a los medios tradicionales. De hecho, tiene una sección, los miércoles, es una sección del quién es quién en las mentiras, y en el quién es quién en las mentiras, dicen, esta semana se publicó esto, esto y esto, y es mentira, y entonces contrasta con la información primaria, es mentira, por esto, por esto, y por esto. Y los lunes tiene también una sección en la cual a todos los proveedores de gasolina del país, les dicen, bueno, el precio de salida de esta semana es tal, todos aquellos que se atrevan a aumentar el precio de las gasolinas por encima de esto que está fijando el gobierno, van a salir, van a aparecer en la mañanera, y la gente va a saber a dónde no deben ir a comprar porque les abusan, porque les dan más caro. Y mira que eso ha de alguna manera servido para que la gente se concientice y vaya y busque información, y eso para mí ha sido una ganancia enorme en el sentido de que un pueblo mejor informado es un pueblo politizado, y un pueblo politizado ya no es tan fácil que nos vendan y que nos manipulen como lo hacían en tiempos del Partido Revolucionario Institucional y en tiempos del PAN, o sea, hasta dos mil dieciocho. Jesús, voy con la siguiente pregunta y luego viene mi compañero Gustavo Jesús también, tu tocayo, Gustavo Jesús Jiménez. Este, ¿cómo tomaron ustedes el día de ayer en México esta denuncia que han presentado contra el encargado de la embajada de México acá en Quito, Roberto Canseco, y que los medios de comunicación se hicieron eco? Incluso tengo el titular de de uno de los medios de acá de Ecuador, Diario Expreso publicó Fiscalía, inicia investigación previa contra Roberto Canseco, diplomático mexicano. ¿Qué lectura darle desde México a esta información y a lo que se está dando acá en nuestro país? Mira, ciertamente el los titulares de la prensa, que sabemos que también tienden a ser sensacionalistas para que la gente los vea, es decir, llamar la atención, enganchar a la gente, si es muy espectacular y al principio lo ve uno con incredulidad, no se puede creer el nivel de cinismo de ciertos actores políticos. A nosotros, como te decía Jaime, nos gusta ir a la fuente primaria. Cuando yo vi, por ejemplo, esos titulares del Expreso, de Coavisa, incluso acá mismo en México de Televisa y de algunos otros, lo primero que hice fue meterme a las cuentas oficiales de la Fiscalía del Ecuador y ahí la fiscal, bueno, quien redacta esa nota, ese boletín de la Fiscalía, de la cuenta verificada de la Fiscalía de Ecuador, decía, bueno, es que en el Ecuador cualquier persona puede hacer una denuncia, cualquier persona puede demandar y nosotros tenemos la obligación de recibir la denuncia. En segundo lugar, decía, bueno, se reconoce que el señor Roberto Canseco es un diplomático activo y por lo tanto está protegido por las convenciones y luego, como ha, eso sí nos da mucha gracia, como este gobierno, particularmente Daniel Novoa, ha sido o ha intentado ser técnico, es decir, que cita un artículo, un numeral, un inciso a ese nivel de detalle para luego decir la Fiscalía, que pues va a poner la noticia del delito en conocimiento del gobierno mexicano para que sea el gobierno mexicano el que lo sancionen y esto ya viniendo desde la fuente primaria, es decir, que la fuente primaria diga, bueno, nosotros lo recibimos porque por ley tenemos que recibir todo y luego en un segundo momento vamos a poner en conocimiento de la noticia del delito como si de verdad Roberto Canseco hubiera delinquido para que sea el gobierno mexicano mismo que se encargue de ello, como dicta la convención, las convenciones internacionales, nada más le faltó agregar que nuestro gobierno viola reiteradamente, pues nos dio bastante gracia, ¿por qué? Porque ha quedado claro que con esta acción de la de la intromisión del allanamiento de la embajada mexicana en Quito, pues no solamente se rompieron las convenciones de Viena de mil novecientos sesenta y uno sobre relaciones diplomáticas o la convención de Caracas de mil novecientos cincuenta y cuatro sobre asilo diplomático, particularmente se rompieron varios artículos de la constitución ecuatoriana y también del COI, lo cual pues hace más grave el asunto y no deja de sorprender el nivel de cinismo de algunos actores políticos que todavía se atrevan a ir a denunciar a un diplomático que es jefe de misión, que tenía que hacer lo que tenía que hacer, es decir, el evitar que entraron a violar el recinto diplomático, este, Jaime. Estimado Jesús López, Gustavo Jiménez, te saluda. Consideran ustedes que a la final esta osadía de nuestra fiscalía, de nuestra fiscal acá, de atreverse a a a indagar a un diplomático, como bien lo has dicho, con inmunidad, sea una revancha por aquel anuncio que hizo el diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña, en el cual pedía la Fiscalía General de México elevar una querella contra Daniel Novoa sobre lo acontecido en la embajada mexicana acá en Quito. Me parece que sí, querido Gustavo, están en un en un momento en el cual les importaba abiertamente ganar la consulta ahí en Ecuador y a veces fíjate que los políticos de de mira baja, quienes no son estadistas y quienes no entran al poder público para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo, piensan que ese corto tiempo en el poder político les debe servir para lucrar en lo personal y para el gremio particular que pertenece a una gran velocidad. Cuando vemos que de pronto hacen todo esto para aumentar la imagen del actor presidente, Daniel Novoa, en aras de ganar la consulta popular y luego ahora la narrativa que manejan es que no solamente ganaron, sino que además se apabullaron con esa 9 a 2 en donde nos ha quedado claro que las dos preguntas que le importaba ganar fracasaron, que era la de subordinar al gobierno ecuatoriano, al arbitraje internacional, para que las grandes empresas, las grandes corporaciones que invirtieran en el Ecuador no le tuvieran que rendir cuentas al gobierno de Ecuador, pues la gente la rechazó y el tema de la precariedad laboral, que la disfrazaban bellamente de una oportunidad para los jóvenes que entraban por primera vez al mercado a la fuerza laboral, a fortalecer, digamos, ese gremio, pues también la gente dijo no, esto no es oportunidad para los jóvenes, esto es precariedad laboral. Entonces, si ni haciendo circo, maroma y teatro pudieron salirse con la suya, porque al final el mismo Daniel Novoa torpemente en una de estas cartas que manda, cuando por fin reaparece después de la osadía del allanamiento, viene a decir, bueno, bueno, y en otras palabras, pues la consulta popular es un tema bastante central para nosotros, el tiempo lo va poniendo en su lugar. ¿Y qué sucede? Hay que diferenciar, esto le digo siempre a la gente, hay que diferenciar entre las instituciones de un estado y la gente que temporalmente ocupa un cargo público, porque la gente que temporalmente ocupa un cargo público finalmente se va a ir. Y el diputado Gerardo Fernández Noroña en México, que además es un tipo bastante letrado y que también es confrontativo, hace, pone, digamos, el dedo en la llaga, dice, esta querella no va contra el Ecuador, diferenciamos entre el pueblo, el pueblo de a pie y el gobierno temporal, y me parece que esto le pone un matiz muy interesante que habrá que seguir, que para quienes nos dedicamos a estudiar las relaciones internacionales, sobre el qué va a pasar cuando Daniel Novoa deje de ser presidente, y qué va a pasar también cuando, ahora que se está impulsando el tema de la extradición, y que ellos mismos, este señor Novoa, quizá en su juventud, quizá por la soberbia de sus recursos económicos, no midió bien el daño que le hace una figura que ha sido muy importante en América Latina, como es el del asilo político, qué va a pasar si prospera esta demanda por el secuestro que cometen de un ciudadano protegido por el gobierno mexicano, en suelo mexicano, el que es la embajada mexicana, porque así es como se contempla de acuerdo a la convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961, qué va a pasar con él cuando deje de ser presidente y cuando otra fuerza política adversa a Novoa llegue al cargo, porque me queda claro, Gustavo, que en algún momento, en algún momento van a volver a el equilibrio de fuerzas que hay en el Ecuador, va a hacer que esta gente se vaya, y venga una fuerza opositora que le llame a cuentas a Daniel Novoa, y esto, con un instrumento legal, fuera del Ecuador, me parece que tendrá, tendrá algunos problemillas el señor Novoa. Jesús, aquí en Ecuador, nos sorprendió, de sobremanera, que las víctimas sean atacadas por el victimario, aquí se conoce en una frase muy célebre, los pájaros atacan, atacan, disparan con las escopetas, ¿no? Contra las escopetas. Pero yo quiero ir a algo más allá, de acuerdo a tu conocimiento y experticia en temas diplomáticos. Yo no lo creo tan estadista, como le dicen acá, ciertos políticos al presidente Daniel Novoa, que es un gran estadista, que no se ha visto jamás, cometiendo un ataque como el como el que cometió a la embajada de México acá. Qué coincidencia que semanas atrás, desde Estados Unidos, un diario norteamericano comenzó a atacar al gobierno mexicano, y comenzaron a atacar también a la candidata del partido de Morena, y después de, creo que, tres semanas, ocurre lo que pasó en la embajada de, de, de México en Quito. Entonces, yo no lo creo que esto aquí sea tan, eh, bien elaborado por parte de Daniel Novoa. Yo creo que aquí hay fuerzas del norte que están tratando de desprestigiar también al gobierno de, de AMLO. Sí, mira, la política anglosajona históricamente, Gustavo, como lo podemos documentar en diferentes momentos del, de la, pues, de la época contemporánea, parte del divide y vencerás. Pones a pelear a pueblos hermanos, y después ofreces apoyo a ambos, con el argumento de que necesitan coexistir pacíficamente, pero siempre que el país anglosajón sea el que provea, digamos, esa armonía, y se puede armonizar hasta donde te lo permitan. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues atacando al gobierno en turno, que le conviene, y atacando al otro, o defendiendo a uno y atacando al otro. Es decir, si esto hubiera pasado hace quince años, cuando correra presidente, seguramente Estados Unidos estaría más del lado mexicano, porque acá teníamos a la derecha más rancia y más neoliberal que, que hemos tenido en la historia de México. Teníamos a Felipe Calderón, que le tocó coincidir en el periodo de Correa. Es decir, estamos, digamos, en el otro extremo. Ahora López Obrador es más o menos una especie de Correa, con su particularidad de López Obrador, y Daniel López Obrador es una especie de Felipillo Calderón. Acá le decíamos a Felipe Calderón, Felipillo o Fecal, por las siglas de su nombre, justamente porque impulsa, en términos económicos, un sistema de entreguismo de los recursos nacionales a intereses. Vamos a llamarlo, para no ponerle nacionalidad a intereses extranjeros, pero también privatizan la seguridad penitenciaria, porque en la época de Felipe Calderón en México había mucho esta idea de impulsar la transformación del sistema penitenciario a través de la administración de particulares. Un sistema penitenciario sin presos, pues no sirve, es demasiado costoso. Por lo tanto, había una política de seguridad bastante punitiva, con el hecho de declararle la supuesta guerra al narcotráfico, que ahora se ha descubierto con el paso de los años, y ojalá que no suceda por allá en Ecuador, que en realidad protegían a un cartel y que, de hecho, el secretario de seguridad de esa época, de Felipe Calderón, está preso en una corte de Nueva York, justamente porque se le ha, y condenado, ¿eh? Preso y condenado por servir a un grupo criminal en contra de otros, y lo cual reduce, pues, esa supuesta lucha a realmente los intereses de ese grupo que en ese momento llegó a gobernar o a mal gobernar México, pues lo vemos, lo veíamos arrojado también a los brazos de Estados Unidos. Mira, se firmó en aquella época, en tiempos de Felipe Calderón, lo que se conoce como el plan Mérida. Los críticos de ese plan hablaban de la colombianización de México con el plan Colombia, que es justamente el dividir a las sociedades al interior del país, y que los antagonismos ideológicos, los antagonismos políticos, pues, mantengan una tensa relación de poderes fácticos en nuestro país, y al final, a este señor García Luna, al mismo Felipe Calderón, hasta les llegaron a dar premios por el buen manejo de la política de seguridad. No sé si nos suena parecido, pero realmente, cuando nosotros vemos acá en México a Novoa, desde Guillermo Lazo, nosotros acá decíamos que Guillermo Lazo, perdón, decíamos que el Ecuador se había echado un lazo al cuello, haciendo una especie de ironía política, el tiempo, fíjate, que nos ha dado la razón, porque son políticos de un guión bastante bien armado, que difícilmente se salen de él. Llegar, reprimir a sus pueblos, aumentarle los impuestos, tú dime si algo de esto que estoy diciendo no ha pasado en Ecuador, en estos últimos cuatro años. Llega, reprimes, llegas, aumentas los impuestos, en el nombre de que el Estado necesite ser más sustentable, reprimen las protestas, le quitas a la educación, le quitas a la salud, en el nombre de tener un superávit, finalmente impulsas reformas estructurales, o lo que el Banco, o lo que el Fondo Monetario Internacional ha denominado programas de ajuste estructural, con los cuales lo que no nos dicen es que esos préstamos que sigues pidiendo, se van al pago de los intereses de la deuda que previamente te habían dado. Y claro, para esto les son muy funcionales políticos locales, represores al interior, pero entreguistas, con los intereses externos. Por esta razón me parece que fracasó el modelo de gobierno de Guillermo Lazo, pero después llega Novoa y sale, me parece que sale peor todavía que Guillermo Lazo, porque finalmente este señor además está gobernando a partir de la improvisación y del impulso que van a poner a Ecuador en una situación peor de la que ya estaba con Guillermo Lazo, ¿no? Al exterior, ya hemos visto el repudio que se ha ganado en diferentes foros, en la CELAC, en la OEA, seguramente en la Corte Internacional de Justicia, y luego, bueno, pues ahora que se descubre que en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Gabriela Sommerfeld había ofrecido cabildear para que no se reconociera al Estado palestino, me parece que todavía es un peldaño más, es decir, que este grupo particular se está esforzando en ganarse el repudio y en consolidarlo, y que no solamente es algo temporal, sino algo que quede en los libros de historia de un periodo muy oscuro, de que seguramente Ecuador va a salir, pero esos personajes difícilmente, mi querido Gustavo. Nos acompaña el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales e Investigador, y estamos analizando la situación que vive el Ecuador en tema diplomático, y el Ecuador, como te decía Jesús, está muy a la expectativa, porque estos tropiezos que nos lleva el gobierno de Daniel Novoa en tema diplomático no son recientes, es desde el inicio de su gobierno, desde el inicio de su gobierno, era tras pie, tras pie. Entonces, entendemos que ahora el 30 de este mes, la Corte Internacional de Justicia de la Haya va a escuchar primero los planteamientos de México, y el 1 de mayo, luego, escucha a Ecuador. ¿Qué espera México de la Corte Internacional? Porque ya han habido pronunciamientos, ¿no? Como el de la OEA, el de la ONU, en las que han, inclusive gobiernos como el mismo gobierno norteamericano, que ha criticado, ¿verdad, Jaime, ha criticado la postura o la decisión, o el ataque que hizo Ecuador a la embajada mexicana, rompiendo todos los procesos diplomáticos del mundo? Sí, mira, lo que se espera es una condena masiva, una condena masiva contundente en contra del Ecuador, del gobierno de Ecuador, y una especie de aislamiento en la comunidad internacional. Para la fortuna de Ecuador, Israel está haciendo cosas mucho peores, hay que decirlo también, el bombardeo a la embajada de Irán en Damasco, y lo que hace en la franja de Gaza, y la tibieza con la que la Corte Internacional de Justicia ha venido actuando, me parece que, pues, poniéndolo en perspectiva, hacen que lo de Ecuador, que es gravísimo, se vea como un niño en pañales, realmente. Pero con esa salvedad, fíjate que es demasiado grave lo que hace, lo que ha hecho el Ecuador de Novoa, pero además, el argumento que dan para justificarlo, porque con los mismos argumentos que dan, y las maneras en las que secuestran a Jorge Glass, pues, abren la caja de Pandora, incluso para ellos mismos. Esto que te decía hace rato, era muy importante, de la demanda, qué tanto prosperará el acercamiento de Gerardo Fernández Noroña, congresista mexicano, con respecto a la persona, no el presidente de Ecuador, sino la persona Daniel Novoa, que manda, y que lo reconoce además, que hay bastante documentación, videos, que él mismo dice, yo soy el máximo responsable de capturar a Glass, quebrando un montón de leyes nacionales e internacionales, qué va a pasar con este señor cuando deje de ser presidente, y cuando los vientos políticos en el Ecuador le dejen de favorecer. Mira, quién se iba a imaginar al anterior todopoderoso Correa, y digo todopoderoso en el sentido completo del término, que no solamente mantenía el control de muchas instituciones políticas en Ecuador, pero además la simpatía de la mayoría de los ecuatorianos, y realmente, a un sujeto político, lo mejor que le puede pasar es que, aunque tenga adversarios políticos muy fuertes, aunque algunos poderes fácticos sigan resistiéndose a ceder, cuando tienes un gran respaldo popular, tienes legitimidad, esto le pasaba a Correa, y esto no le sucede ni a Novoa, ni le sucedió a Guillermo Lazo, y mucho menos a Lenín Moreno, quien pasará la historia como un gran traidor, o así lo percibimos desde México. En el caso particular de lo que estamos planteando, ¿qué sucederá con Novoa cuando deje de tener el poder político que tiene ahora, y cuando otros vientos le soplen, como a Correa? ¿Quién se iba a imaginar que hoy Correa y Jorge Glass estarían en esta posición, cuando en 2016 y en el 17 llega a un supuesto aliado? Entonces, Novoa tendría que leer muy bien que incluso los que le soplan al oído, los que le sonríen en este momento, mañana pudieran ser los encargados de ejecutar una orden de aprehensión en su contra, y entonces si violaste una figura tan importante como la del asilo, no habrá lugar donde te puedas esconder, y no habrá lugar en donde se te pueda proteger, siendo el que reconoce que cometió eso para que le dejaran de ver como alguien débil, y por el contrario se dieran cuenta que es el duro, porque sí se autodefinió como el duro del Ecuador. No sé qué significa eso en su mente, pero de que quebró bastantes leyes las quebró, y de que abrió una caja de Pandora muy fuerte, que ni los dictadores de otras épocas se atrevieron a hacer, me parece que en algún momento le va a pasar a facturar Gustavo y Jaime. Jesús, acá en nuestro país este fin de semana se aprobó la extradición en el referéndum que se votó el día domingo. Ahora, le están siguiendo un juicio a, tal vez a la ministra Palencia en México, al presidente Novoa. Particularmente a Mónica Palencia, el presidente López Obrador ya dijo que no. No. Que no se le iba a acudir de traición a la patria porque no quería hacer el efecto espejo, es decir, no quería, no quería ser igual, quería diferenciarse. Y es que ¿sabes algo? López Obrador es muy tibio en este tipo de decisiones. Y mira que te lo dice alguien, yo comurgo, yo soy probando. Lo ha dicho aquí un entrevistado que tenemos semanalmente acá, el doctor Augusto Tandazo. Ha sido muy crítico de López Obrador. Porque no ha hecho lo que tiene que hacer, dice. Sí, es que el presidente tiene un estigma muy grande en México. Los medios chayoteros, Televisa, Televisión Azteca, los medios dominantes, Grupo Fórmula, etcétera, Radio Centro, desde 2000, que fue jefe de gobierno, en aquel momento se llamaba la figura jefe de gobierno del Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, le armaron una campaña, en la campaña presidencia del 2006, de 2012, y en el 2018, que era un dictador. Le decían, primero le decían que era como Hugo Chávez, o que iba a ser como Hugo Chávez. Después le decían que iba a ser como Maduro. Primero era Castro chavista, y luego después decían que era Castro madurista. Entonces, al final de cuentas, parece que a López Obrador sí le, esa presión de dos décadas, le ha calado profundo, de tal suerte que intenta siempre verse como alguien que no, que es muy demócrata y muy abierto, que él sí lo es, pero me parece que el momento de aplicar con firmeza los instrumentos jurídicos, los instrumentos legales que ya existen, que no los inventó él, y que por aplicar la ley no le podrían decir que es autoritario, o Castro chavista, porque además son instrumentos que se crearon en otra época, me parece que le tiembla la mano. No quiere pasar a la historia como alguien autoritario, o como alguien que se comporta como de derecha, y ahí es donde quedan algunas cosas flojas, y pues ahí, o sea, mira, los medios de comunicación acá es increíble, te dicen que están censurados, pero el columnista que dice estar censurado, escribe, escribe una columna semanal en un lado, tiene un programa de televisión en otro, y tiene un programa de radio en otro, en donde aparece todos los días, y siempre hablan peor de López Obrador que el día anterior, y aún así tienen el cinismo de decir que estamos ante el riesgo inminente de una dictadura, y del autoritarismo Castro chavista, que cada vez está erosionando más la libertad de expresión. Imagínate. Pero es porque lo menciona en las mañaneras López Obrador. No. Bueno, eso, eso es otro boleto, para eso dicen que tienen otro concepto, que desde el púlpito del máximo poder, el gobierno intenta aplastar a aquellos grandes periodistas, que por cierto, no van a la mañanera, porque ellos no son para estar ahí, no se pueden rebajar a ir ahí, para quebrar y para atacarlos, y para poner en riesgo su integridad, incluso física. Una cosa, una cosa de sí. Pero él tiene derecho a defenderse de las mentiras, pues, el presidente. A eso le llama diálogo circular, claro. Y lo interesante, ¿sabes qué es, Jaime? Que la gente que va en las mañaneras, cuando un pseudo periodista de estos grandes medios hace algún argumento, la misma gente le responde, porque tú lo ves en sus cuentas de Twitter, tú los ves en sus mismos programas de radio, donde sí te dan derecho de replicar. Oye, pero eso lo dijo el presidente en la mañanera, eso ya lo explicó el presidente en diferentes... Y ellos siguen mintiendo. Y ellos siguen mintiendo. Y ¿sabes qué? Y cuando los cachan, no se disculpan. No se sienten agraviados, cambian de tema. Es una fórmula muy parecida, ¿no? A los mermeleros de Ecuador. Acá hace seis años, el expresidente Moreno, que traicionó al proceso de revolución ciudadana, fue un canal de televisión a un puente que llegas a la frontera con Colombia, ¿no? Ese proyecto de hacer esa vía y construir ese puente, hasta ahí llegó el país, Ecuador llegó y construyó su puente y ahí terminaba ya el trabajo de Ecuador. Resulta que Colombia no había hecho lo de Colombia, terminar la carretera hasta llegar al puente. Fueron los medios de comunicación a ese puente y dijeron que era el puente por donde iba a pasar la droga y que Correa hizo esa vía o esa carretera para que venga la droga de Colombia hacia Ecuador. Y era un proyecto bilateral, pues, ¿no? De los dos países. Los medios dijeron de todo. Acusaron al correísmo de ser los jefes del narcotráfico en nuestro país. Le tiraron lodo con ventilador al gobierno de Correa hasta decir basta. Después, y el presidente Moreno también lo decía, pues, ¿no? Desde el poder, ¿no? Lo decía y todos los medios amplificaban ese mensaje. Después de un año, el presidente Moreno, tuvo que ir a la inauguración de ese proyecto, de esa obra que fue en mancomunidad con Colombia. Y estuvo ahí el presidente Duque. ¿Tú crees que los medios desmintieron alguna vez de lo que dijeron? De las acusaciones que hicieron. Nunca. Así le mienten al pueblo. Y veo que no solamente es acá en Ecuador, es en todo el mundo. Eso pasa. De ahí la labor tan importante que realizamos, estimado Jaime, que aunque sea a pasos muy pequeños, vamos paulatinamente, sin prisa pero sin pausa, generando masa crítica. Masa crítica que puede encontrar en nuestro trabajo la certeza de que no vamos a ser objetivos, porque me queda claro que la objetividad no existe desde que somos seres emocionales y desde que incluso el sesgo. Esto era parte de mis grandes debates que tenía con mis profes de metodología y con mis compañeros de metodología en la universidad. Decir, bueno, a ver, es que hay sesgo desde el momento que uno elige su sujeto de análisis, su objeto de estudio, y uno elige el modelo con el que va a estudiar algo, si vamos a hacer un modelo de correlación o vamos a hacer un modelo de causalidad. Pero lo importante me parece que es que defiendas con toda la veracidad y la honestidad posible aquel punto en el que te, con el que te sientes más atraído. Y eso es lo que me parece que no hacen los mermeleros. Los mermeleros o los chayoteros cambian conforme al cheque que les llega y conforme a la línea de autoridad que les marcan. Y sí hay una gran, gran diferencia. Algo que decía el presidente López Obrador en la mañanera, que me parece muy inteligente que lo ponga, que lo plantee. El trabajo periodístico realmente es muy bueno en América Latina, pero es tan bueno que está tan precarizado y tan castigado, de tal suerte que los periodistas que quieren hacer bien su trabajo, que sean serios, tengan que, una de dos, o independizarse, convertirse en freelance, o de plano armarse sus propios medios, o de plano no tienen cabida en estos grandes medios de comunicación, porque finalmente ahí es donde van a encontrar la primera censura, Jaime. Y me parece que es un fenómeno que también lo vive mucho el periodista de a pie en Ecuador. Jesús, me dice si todavía tenemos unos minutitos para seguir. Claro. Ya, no quiero incomodar tu tiempo. Y tengo unas tres preguntas de la audiencia, que también me dice que te las transmita, y lo voy a hacer. Muy bien. Con todo el respeto que te mereces. Este, en México la gente... ¿Qué criterio tiene del expresidente Rafael Correa? Depende. La gente que es pro AMLO, le tiene buena precio de Correa, porque lo identifica ideológicamente. Además, Correa ha hecho de México también una base de operaciones. Es decir, México es un lugar seguro para Correa, en el sentido de que acá no lo van a molestar, pues. Y, por otro lado, ha hecho, para no quitarle mérito al expresidente Correa, ha hecho muy buenas apariciones en foros importantes en México, en donde son foros que normalmente, naturalmente, tienen audiencias importantes de millones de espectadores, que cuando lo han escuchado hablar, con la fluidez que suele hablar Correa, y con la agudeza que tiene, que ha generado muy buena impresión entre la gente, sobre todo la gente, por AMLO. Hay un 20 o 30 por ciento de derechistas que no importa lo que se diga, no importa lo que se haga, no importa lo que se vea, siempre van a oponerse a todo lo que López Obrador impulse. En ese punto, desde ese punto de vista, todo lo que relacionen más o menos con López Obrador, lo van a rechazar sin siquiera escucharle. Así que, para que te puedas dar una idea de del antagonismo que hay entre los pros y los contras. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Jesús López Almejo, él es también comunicador. Tú no eres periodista, pero estás haciendo la labor de comunicador, ¿verdad? No soy periodista, siempre lo digo, soy analista, y como analista, creo que al final algo que nos une a todos, Jaime, sobre todo los que queremos hacer información de calidad, comunicación política de calidad, en mi caso a nivel internacional, es honestidad intelectual, comprobar, contrastar, confrontar, comparar, contextualizar, para brindarle a quienes nos escuchan las herramientas para que al final se creen su propio criterio. ¿Y dónde vas tú no pasas desapercibido, me imagino, en México, porque tu canal es muy conocido? Pues fíjate que ya últimamente, en los últimos dos años, efectivamente, desde Tijuana hasta Cancún, desde Tamaulipas hasta Chiapas, y desde Veracruz hasta Jalisco, que son, digamos, las provincias más alejadas entre sí, de norte a sur y de este a oeste, ya nos empiezan a conocer en diferentes lados, y la reacción de la gente es muy bonita, la verdad es que la gente se acerca y agradece, se siente la calidez de las personas, y nos invitan ya a varios foros, y estamos también presentes en varios medios de comunicación, justamente en las secciones de análisis de política internacional. Bien, ahora sí voy con las preguntas. Zeus nos escribe desde México, dice, saludos al doctor López Salmejo, por favor, pregúntele sobre el plan C para las elecciones en México. Saludos a todos. Fíjate que el plan C, un saludo a Zeus, siempre está atento a nuestro, a nuestra programación. El plan C consiste en una especie de confrontación abierta entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial en México tiene muy mala reputación, principalmente por nepotismo, es decir, porque se compone de una especie de mafia, de una especie de élite, en donde ves a tíos, parientes, compadres, todos, claro, con una honorabilidad, por lo menos en la marca de la ropa que utilizan. Pero el Poder Judicial, en diferentes niveles, porque hay también funcionarios del Poder Judicial muy buenos, increíbles, muy justos, pero en su mayoría, las prácticas o la impresión que tiene la gente es que en el Poder Judicial se detienen muchos de los casos de la justicia que debieran terminar con el castigo a criminales, con el castigo a quien rompe las leyes y con el castigo sobre todo a políticos corruptos. La impresión es que es en el Poder Judicial en donde se define que los pobres, los que no tienen dinero para defenderse, y aquellos que prácticamente están segregados, son los que terminan en la cárcel, y grandes empresarios que van a dar impuestos, y grandes políticos que roban en sus puestos cuando estuvieron en ellos, en los grandes cargos, terminan impunes porque en el Poder Judicial es donde se encuentra, digamos, la clave de la impunidad. Entonces López Obrador ha dicho que basta ya con el modelo que hasta este momento hemos seguido en donde el Poder Judicial se comporta como una élite y una casta aparte, no se tiene que someter a nadie, no rinde cuentas a nadie, a un instituto de la judicatura, pero que finalmente es como parte de la misma mafia. López Obrador ha propuesto que se sometan también a elección los funcionarios de más alto nivel de la corte, y estos están por supuesto asustados porque pues como ellos siendo de una élite jurista, van a van a someterse a lo que el pueblo tonto, porque así nos llaman, el pueblo tonto que se deja llevar irracionalmente por emociones vaya a votar. Entonces el plan se consiste en que le ayudes a Morena a ganar el poder ejecutivo con la presidenta Sheinbaum, el poder legislativo con la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, para poder crear una reforma estructural para que también el Poder Judicial le rinda cuentas a la gente por lo que hacen, no de hacer, como lo hacen los legisladores y como lo hacen también los funcionarios que emanan de una elección popular a cargos del poder ejecutivo. Eso, en eso consiste. ¿Cómo están las encuestas en México en este momento? La candidata de Morena, Claudia, y Xochis Galvez, creo que es Xochis Galvez, sí. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia de 30 puntos porcentuales en todas las casas encuestadoras serias. Hay una que se llama Massive Collar, que es la que normalmente contratan los preanistas, preanistas es la composición del PRI con el PAN, y que históricamente han gobernado en México, es decir, la derecha más rancia y corrupta que hay en este país. Ellos dicen que están a dos puntos de distancia, pero me acuerdo que... Ese es más o menos como se dato acá en Ecuador. Empate técnico. Sí. En 2018 estos decían que había un empate técnico entre López Obrador y Ricardo Anaya, y al final, en la elección, o sea, hubo más de 12 millones de votos de diferencia. Es decir, López Obrador sacó el 53% del resultado electoral, y eso me parece que, con todo el circunstancialmente, creo que el Instituto Nacional de Elección. Porque mira, ese es otro punto. Este es otro tema bien importante. Los del Instituto Nacional Electoral, que se supone que es un perfil de ciudadanos activando un órgano ciudadano que no le rinde cuentas al Poder Ejecutivo, sino a la sociedad, pues luego los ves cuando salen de esos cargos como asesores de los preanistas, y en medios de comunicación completamente antiprogresía. Entonces, bueno, López Obrador solito por sí mismo, demostró que el empate técnico en realidad era un 53%, que solo lo hubiera ganado a las otras tres opciones que había. Hoy en día, y me parece además una burla la inteligencia de la gente, que hayan apostado por una candidatura como la de Xochitl Galvez, que es mucho seguir el guión, estimado Jaime, que han seguido de poner actores, de poner a políticos muy cabeza hueca, de verdad lo digo, sin cultura general, políticos corruptos, altamente manipulables, para que en caso de llegar al cargo, pues los tengan controlados. Xochitl Galvez de verdad no rebuzna porque no puede, pero es un insulto para incluso siquiera haberla pensado para un cargo de tan alta envergadura para un país como México, que nos la quieran vender como la gran reformadora que va a cambiar todo cuando la mujer no puede articular dos ideas seguidas, y cada que habla, pues comete una pifia tras otra. Entonces, por eso me parece que Claudia Sheinbaum, si se sostiene más la hipótesis de las otras diez casas encuestadoras, de que por lo menos hay entre un 28 y 32 por ciento de distancia en la preferencia electoral. Y me parece que es poco, ¿eh? Voy con la segunda pregunta, dice Martín Río Frío. Jaime, pregúntele a Jesús, ¿cómo ha visto la prensa corporativista de México este agravio de Ecuador? En la prensa corporativista de México, fíjate que para aparentar ser nacionalistas y ser pro México, se indignaron. Yo a veces no puedo creer cómo supuestos internacionalistas que van a estos programas de análisis, a muchos de ellos los he tenido en debates públicos, y la verdad es que al final terminan dándome un poco de pena, pero anda, han dicho, no se justifica ante nada lo que hizo Daniel Novoa, pero, porque siempre hay un pero, para justificar lo que no se justifica, pero ¿por qué López Obrador tenía que hablar de Daniel Novoa? Entonces, a ver, ¿se justifica o no se justifica? No se justifica. Ese pero que dan está de más. Y entonces te dicen, es que si López Obrador no hubiera hablado del presidente, es decir, justificando como si además hubiera sido proporcional, la reacción tan álgida por parte de Novoa. Entonces, es de aparente apego al marco jurídico internacional, su reacción de los medios de comunicación con sus analistas de universidades privadas, que son más de la derecha, más conservadores, es el no justifican lo que hace Daniel Novoa, pero si López Obrador no se hubiera metido al criticar tres minutos a Daniel Novoa, ese pobre muchacho no habría dicho ni hecho todo lo que hizo. O sea, al final de cuentas, pues, ya viste que hasta una, una, una senadora que ayer apareció, por cierto, con un rosario, ¿no? Para, rezando en el Senado, una caricatura, pues, le pidió disculpas a Daniel Novoa, de un nivel tan bajo intelectual que, que luego dices, bueno, estos sí están por justificar lo injustificable, pero de forma disfrazada. La verdad que sorprende, ¿no? Sí, escuché yo a esa senadora, pero lo que sí llama la atención acá a nosotros, ¿no? La decisión del gobierno y lo que hizo la, la ministra del interior y de gobierno que es mexicana, y que sabía que iba a darse un asalto a la embajada de su país, y resulta que ella siguió en el cargo, aunque salió a justificarse, diciendo que la decisión la tomó el presidente, no ella, pero quien ordena a la policía un asalto como el que se dio, es el ministerio de gobierno. En ese momento, así ella no haya dado la 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 orden, eso podría ser este un argumento más para que México de pronto hasta la extradite, si en algún momento hay una denuncia contra ella. Sin duda alguna, y mira, si le agregamos un poquito más, una hermana de Mónica Palencia, está siendo candidata por el partido que casi no tiene opciones de ganar, que es el Movimiento Ciudadano, acá le decimos Movimiento Paniaguado, porque casi todos los del Movimiento Paniaguado, o el Pan Naranja, son personas que pertenecieron al Pan, pero que se quieren adjudicar que son los progresistas de la derecha conservadora, y como está muy mal visto hoy en día ser de derecha en México, esos dicen no somos de derecha, somos de izquierda, bueno, una hermana de Mónica Palencia está siendo candidata por el Movimiento Ciudadano, de tal suerte pues que su mexicanidad sí la traen muy arraigada, no es que se haya ido a Ecuador hace 40 años y se haya desligado, desvinculado de México, no, 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 o sea, está en contacto directo, y la familia de Mónica Palencia intenta intenta también tener cargos políticos acá mismo en México, definitivamente algo que yo he notado mucho en los políticos de derecha, no quiero decir que haya políticos de izquierda que no sean así, porque hay una mezcolanza, pero particularmente los de derecha es esta lucha constante por el poder y por el cargo a como dé lugar, no importa cuánto quede de dignidad, cuántos casos de dignidad tienen en el camino, mira, a ella, a Mónica Palencia, ahora ya la han nombrado ministra del interior, cuando eres ministro de gobierno, tienes todo el pastel completo, y ahora nada más te dejan una tajada, hubiera sido mejor decir públicamente, renuncio, porque no estoy de acuerdo, porque esto que dijo ella de su conflicto de interés, hubiera hubiera sido más categórico decir, yo no estoy de acuerdo con esto, renuncio, se quebra el derecho internacional, no sé eso qué problema se haya metido Daniel Novoa, pero ella hubiera quedado como una heroína, debió renunciar, y ahora se tiene que comer la humillación de que tener un pastel grandote, nada más deja una rebanada en el ministerio del interior, que sigue siendo importante, pero que no es lo que fue en los últimos, pero oye, pero le he visto en muchos eventos públicos, en asambleas, que es como muy histérica, es grosera, es prepotente, grita, se pelea a grito abierto en el mercado, me parece que no tiene altura de miras Por ahí grita y dice que a ella la han tratado mal después, ¿ah? Sí, sí. Eso hizo en la asamblea el otro día. Sí, eso quizá nos explica el por qué actuar como actúe, ¿no? En lo privado también, si así actúa en lo público. No quiero saber cómo le va a sus asistentes, ¿eh? De verdad. Terrible. Jesús, quiero agradecerte por tu tiempo, no sé si se me quedó alguna otra pregunta pendiente de la audiencia, pero bueno, te cuento que tenemos bastante audiencia de México, ¿ah? Yo estoy siguiendo mucho tu canal, ¿sí? Y veo los análisis que tú haces respecto a lo que ha pasado y y el tema geopolítico, ¿no? La situación que está viviendo el mundo. ¿Tú crees que estamos cerca tal vez de una tercera guerra mundial? Mira, me parece que primero que nada gracias por por ser parte de la comunidad del canal de tu profe de rey y segundo me parece que sí estamos en una guerra mundial, solo que la modalidad de la guerra no es y ya no sería una tercera, sino una cuarta. A mí la verdad es que metodológicamente me parece que la tercera guerra mundial fue la guerra fría, pero como aumentó la capacidad de autodestrucción de la humanidad con la tecnología puesta al servicio de la guerra, entonces pues a nadie le conviene que se extinga la humanidad. Por lo tanto, la modalidad de las guerras mundiales ya no son como las de la segunda guerra mundial, sino son guerras económicas, financieras, comerciales. Hoy en día es más peligrosa una calificadora, una Moody's o una Standard of Poor's que puede llevar a la quiebra y a la pobreza por muchas décadas a una nación completa que un ejército. Entonces, me parece que sí estamos inmersos en una y que a esto le queda todavía cuerda, pero creo que quienes están al frente de del botón rojo tienen claro que no lo pueden apachurrar, que no lo pueden apretar por ninguna circunstancia, porque eso sería también auto extinguirse y a eso sí que no están dispuestos. Claro. Bueno, un ejemplo de lo que tú estás diciendo es Venezuela, cómo han bloqueado ese país, ¿no? Y todo el problema, todo el problema de liberación. Sí, definitivamente. Pero claro, mientras eso represente ganancia económica para quienes ordenan este tipo de 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 políticas, no importa el sufrimiento humano, estamos en el contexto, creo que históricamente lo hemos estado, pero hoy más que nunca lo podemos observar, de la necropolítica, es decir, la política del poder sujetándose de la política de la muerte para la obtención de ganancias millonarias para unos cuantos sobre el sacrificio de la mayoría. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y te voy a hacer una propuesta aquí en vivo, de pronto para tenerte una vez al mes para hacer análisis. Hombre, muchas gracias. Y yo también espero tenerlos en el canal de tu profe de rey. Me parece muy importante el trabajo que hacen. Debo de reconocerles públicamente. Yo los conocí por medio de Andrés Durán, el chochólogo, que le mando un abrazote fuerte. Revisando diversos medios, revisando diversas fuentes del Ecuador, porque te digo que siempre me duele la tarea de contrastar. Su información es muy buena, junto con Radio Pichincha, me parece que hacen un trabajo sensacional de equilibrio, de la de la de la lucha por la verdad. Así que mis felicitaciones también públicas y por supuesto que sí, cuenten con conmigo. Gracias. Gracias Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos próximamente. Fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo para Jesús López Salmejo, el profe de Rí, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo. Un abrazo para Jesús López Salmejo, el